Color moro y muy bonito del estado de Arizona Trajeron a aquel potrillo Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo Aquel era su destino El Santiago Papasquiaro ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo Que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del Oro Cuarto tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Seis, siete, ocho, nueve 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 Hacen quieto Posición quieto Posición quieto Llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Morregas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Cuéntenle al moro, compre chenel Dos de merraje Ahí empezaba la historia Después ganó al aguacero El estado de Chihuahua Por un descuido señores En la ciudad de Durango Perdiera con el pirata El moro pidió revancha Solo para demostrarles Que no había quien le ganara En la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo Y acumulando carreras